En este video hablaremos de todos los niveles de poder de un ser místico todopoderoso El poderosísimo Diego Advertencia Este video está basado en los datos oficiales del anime Si eres una persona que no soporta los spoilers, te recomiendo no ver este material Comenzamos con el estado base de este ser Pues su poder, es muy parecido, al de un humano normal y corriente, pero con algunas ventajas Y conservando, un poco de ese poder, que esconde en su interior No hay nada más que decir de esta forma, pues es completamente normal Después de que este ser, tuviese una pelea contra el poderosísimo Ricardo Milos Se dio cuenta, de que pelear por la justicia, era su destino Diego, decidió liberar un poco de su poder, que si bien, no era mucho, si era el suficiente Para derrotar a enemigos, con más de 100 mil unidades de poder Luego de eso, este ser, decidió crear un equipo con su hermano, y otros sujetos Este equipo, sería conocido como, el equipo verdura A pasado un tiempo, y este ser, logró tener una pelea, contra un dios de la destrucción, en donde tuvo que liberar una pequeña parte, de su poder Este estado, se le conoce como el estado divino, el cual, supera los niveles de poder actuales, de todos los personajes, de Dragon Ball Este ser es casi imparable, nadie puede derrotarlo Su poder supera los límites de la imaginación humana Luego de varios meses sin ningún enemigo, Diego se dio cuenta de un gran poder que rondaba cerca de él Esta energía provenía, de nada más, y nada menos que de Julio Profe Diego decidió enfrentar a este sujeto poderoso, pero la inteligencia de Julio Profe, era tanta, que Diego no podía dar ningún golpe Esto molestó a Diego, el cual hizo liberar otra pequeña parte de su poder, así llegando, a su estado violador El cual desprendía un gran poder de él, Julio Profe no tuvo ninguna oportunidad, por lo cual, fue derrotado Diego en este estado, ya es imposible de derrotar, y puede destruir multiversos con solo un estornudar Su poder es inalcanzable, e infinito, él es tan poderoso, que se necesitaría de una entidad muy poderosa, para poder derrotarlo Pasaron los días, y Diego logró controlar el poder que tenía, el cual, lograba usarlo sin dañar a nadie Este Diego usa una guitarra, en donde concentra, parte de su poder, para lanzar energías de sonido, el cual, daña al enemigo Una habilidad única XD Este Diego es mucho más poderoso que el anterior, y logra controlar todo su ki, a la perfección Muchos podrían creer que este estado de Diego es perfecto, pues no hay nada más que decir Este ser si es perfecto, pero aún tiene más por mostrar En lo lejos del cosmos, un ser poderoso se percató de un ki gigantesco, el cual, provenía, de Diego Este ser, era Shaggy, el cual decidió ir con Diego, para tener la batalla, más épica de su vida Ellos dos lograron encontrarse, Shaggy se percató de que él tenía un poder tan grande que necesitaría usar Más del 50% de su poder, ambos elevaron su ki, y pelearon No hay nada que decir de esta batalla, la pelea fue tan poderosa que el universo, se reinició más de 500 mil millones de veces Por el gran poder que desprendían ambos Diego perdió Pero en ese momento soltó un gran poder escondido en él, el cual, logró darle una golpiza a Shaggy Este estado es demasiado poderoso, tanto así que puede rivalizar con Shaggy Ultra Instinto Usando su 100% de poder, o incluso derrotarlo Este Diego es totalmente imparable, con energía y fuerza infinita Un poder que se puede elevar lo que quieras, dominación de todas las técnicas, y con un control total de su poder Pasaron los años, y Shaggy y Diego, se hicieron buenos amigos Diego logró controlar su ki a la perfección, y puede vivir de una vida normal, y corriente con sus seres queridos ¡Suscríbete al canal!